Fisioterapia con bandas de resistencia. Bandas de fisioterapia. ¿Por qué las bandas de fisioterapia son imprescindibles? El ejercicio regular es uno de los componentes clave de la aptitud física junto con una dieta saludable. Con tantas demandas estamos tratando de adaptar nuestro ejercicio a minutos, entre otras tareas, por lo que es importante asegurarnos de que lo que hacemos sea lo más eficiente posible. Una herramienta económica para ayudar a aumentar el rendimiento de sus entrenamientos es un buen conjunto de bandas de resistencia para fisioterapia. ¿Qué son las bandas de fisioterapia? En pocas palabras, las bandas de resistencia de fisioterapia son bandas elásticas con alguna forma de agarre diseñado para aplicar resistencia de bajo impacto para ejercicios de tonificación muscular. Las bandas de goma es el nivel específico de tensión que cada banda está diseñada para representar, a menudo en conjuntos codificados por colores. Cada nivel de tensión representa el equivalente aproximado de levantar, tirar o empujar una cantidad de peso, dependiendo del ejercicio. En un conjunto de bandas de resistencia, los usuarios generalmente pueden trabajar con bandas individuales en rangos de resistencia, o combinar bandas para representar una resistencia aún mayor dependiendo del ejercicio. Esto se puede usar no solo para reemplazar una cierta cantidad de ejercicios de levantamiento de peso libre, sino también para agregar resistencia ligera o moderada a otros ejercicios y aumentar su eficiencia en la construcción del tono y la quema de grasa. Hay dos formas estándar de bandas de resistencia de fisioterapia. Uno es un bucle simple de material elástico con una clasificación de tensión establecida. El otro es un cable elástico con una forma de mango en cada extremo. Cada tipo tiene sus propias ventajas distintas dependiendo de la acción de entrenamiento deseada. Como herramienta de ejercicio, las bandas de fisioterapia tienen una amplia variedad de usos. Su versatilidad en el uso para ejercicios diseñados para bandas de resistencia o como suplemento para otras rutinas de ejercicio es una de sus principales ventajas. Ejercicios de fisioterapia Como su nombre lo indica, uno de los principales usos de las bandas de fisioterapia es ayudar en los ejercicios de fisioterapia. Después de que una enfermedad, una lesión o incluso una cirugía correctiva hayan dañado los músculos o atrofiado por cualquier periodo de tiempo que permanezca inmovilizado, los músculos y la movilidad deben reconstruirse con cuidado para evitar daños mayores o daños irreparables. Incluso las afecciones crónicas y el dolor no relacionado con una lesión específica pueden beneficiarse de la fisioterapia, y las buenas bandas de resistencia son una herramienta útil para moderar la cantidad de tensión desde los niveles de terapia tempranos a avanzados para recuperar la movilidad de manera adecuada. Beneficios de las bandas de fisioterapia que reemplazan las pesas libres El uso de bandas elásticas de fisioterapia para el entrenamiento de fuerza puede tener varias ventajas sobre las pesas y pesas libres. Si bien los pesos estándar tienen su lugar en una rutina de ejercicios, hay algunos factores que pueden hacer que las bandas elásticas sean una mejor opción para muchas personas. No hay peligro inherente a las articulaciones con el uso de pesas tradicionales. El uso adecuado evitará el dolor en las articulaciones, los brotes y el deterioro del cartílago. Dicho esto, las bandas de resistencia tienen una menor probabilidad de accidentes o uso incorrecto. Y para aquellos que ya están experimentando dolor en las articulaciones debido a lesiones o afecciones crónicas, las bandas de fisioterapia proporcionan una resistencia excelente para fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones y, de hecho, comienzan a reconstruir las áreas dañadas. Con la versatilidad y el costo de las bandas de resistencia para fisioterapia, son una excelente adición para casi cualquier equipo de entrenamiento.